Bienvenidos a Fondo de Bikini, un pacífico santuario bajo el mar que hoy se ha transformado en el escenario de una película de miedo. Protagonizada por nuestro pequeño amiguito amarillo. Hoy es el gran día. He ideado un malévolo plan para robar por fin la receta de la Burger Cangreburger. Y si destruyo Fondo de Bikini durante el proceso, pues mira. Con mi nuevo Duplicatron 3000, clonaré todo un ejército de robots que sembrarán el caos y la destrucción siguiendo mis órdenes. Bueno, repasemos los puntos del día. Veamos. Punto número uno. ¿Es Plakton un genio? La respuesta es sí, pues ya estaría. ¡A pulsar el botón! ¡Os doy la bienvenida, ejército de robots obedientes! ¡Quietos! ¡Quiero hacer una foto para el recuerdo! ¡Eh! ¡Hola! ¿Qué estáis haciendo? ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Esperad! ¡Soy vuestro creador! ¡Yo os creé! ¡No! ¡No! ¡Cuidado con la porcelana! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! Otro día perfecto para jugar a robots y carreras de caballos. Sí, aunque sigo confundiendo los robots con los caballos. ¿A qué volaría tener robots de verdad para jugar? El mío se llamaría Robo Junior o Zorlon o quizás Frankie. Sí, estos robots de mentira son un rollo. Oye, ¿y si metemos los robots en esta concha? Puede que se desconche. No es una concha cualquiera. Es mi concha mágica de los deseos. ¡Guau! ¡Genial, Patricio! Entonces, metemos el robot aquí. ¡Vale! Vale. Decimos las palabras mágicas y agitamos la concha. ¡Vale! Nos vamos a la cama y por la mañana tendremos robots de verdad para jugar. Patricio, ¿no vamos a decir las palabras mágicas? ¡Ya lo has hecho! ¿Así que Vale era la palabra mágica? Antes era abracadabrapata de cabra simbaladim-badabim-badabumbi-bibibibibibibibibibib... Pero se me olvidaba siempre. ¿Y crees que funcionará? Claro. La semana pasada solo me quedaba un trozo de galleta y tenía mucha hambre. Así que lo metí en la concha de los deseos. Dije las palabras mágicas, la agité y por la mañana los pedazos se habían convertido en pedazos aún más pequeños. Patricio, declaro que mañana será el mejor día de nuestra vida. Buenas noches. Buenas noches. Al día siguiente. ¡A jugar con robots! ¡A jugar con robots! ¡A jugar con robots! ¡A jugar con robots! ¡A jugar con... ¡Aaah! ¡Gari, has sido tú! Tienes razón, Gary. Estamos metidos en un buen lío. Voy a tener que ponerme las pilas para arreglar este embrollo. ¡Mau! Una idea fantástica. ¿Y cómo leo las señales? ¡Mau! Vale, tengo que pu... ¡Mau! Y si quiero regresar y hablar otra vez contigo, solo tengo que acercarme a ti y pulsar este botón. Será mejor. ¡Combo brilla! ¡Combo brilla! ¡Mau! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 Me haría un bocanillo. ¡Pero no hay tiempo! ¡Aquí es donde guardo mis viejos cómics! ¡Aquí es donde guardo mis viejos cómics! ¡Me encanta abrir regalos! Pulsar botones es tan satisfactorio. ¡Pulsar, pulsar, pulsar! ¡Aquí es donde guardo mis viejos cómics! ¡Pulsar, pulsar, pulsar! ¡Pulsar, pulsar, pulsar! ¡Pulsar, pulsar, pulsar! ¡Otro tesoro para Patricio! ¡Pulsar, pulsar, pulsar! 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 ¡Pulsar, 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 pulsar! ¡Ah! No hay nada como el sonido de tu propio vecindario. ¡Vete por ahí, Bobesponja! ¡Te estás perturbando mi espacio creativo! ¿Otra vez intentando robar la receta de la Burger Kangre Burger, Plankton? Tengo asuntos más importantes, como recuperar el control del... ¿De dónde han salido? ¿De dónde? Pues no sé. Yo no tengo nada que ver con... ...seguro. Aparecieron de la nada y empezaron a decirme de todo y a lanzarme objetos. ¡Es terrible! ¡Oh! ¿No vas a ayudarme a detenerlos entonces? ¿Antes de que doblen todos mis tenedores? ¡Los tenedores! ¡No! Sí, sí, te ayudaré, pero espera. Se supone que debo reunir toda una colección de espátulas de... ¿Espátulas de oro? ¡Bobesponja! Si puedes llevarme de vuelta al cubo de cebo... ¡Trato hecho! ¡Chacapum! ¡Hola, Bobesponja! He venido a echarte una mano burbujeante. ¡Amigo burbuja! Vas a tener que aprender nuevos lanzamientos de burbujas... Pero si lo único que tengo que hacer es deshacerme de... ¡Oh, sí, claro! He pasado algo sobre unos lanzamientos de burbujas... ¡Claro! Pulsa este botón y saldrás volando por los aires con un po... ¡Hola, Patricio! ¡Bolito calcetín! ¿Qué calcetín? ¡Ese que tienes justo ahí! ¡Ah, ese! ¡Se me ha... ¡Vaya! ¡Y no! ¡Han perdido a todos! Una pandilla de robots apareció y me robó la colección entera de calcetines. Voy a neces... ¡Claro, Patricio! ¿Para qué están los amigos? Por cada diez calcetines que me traigas, te daré un... ¿Querrás decir una espátula? Odio las tarántulas. A Patricio le alegrará recuperar esto. ¡Ya puedo llevar hasta cuatro pares de calconcillos! ¡Genial! ¡Fresco como la brisa de primavera! ¡Ya, ja, 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 ja! Bob Esponja, esta crisis de los robots se está haciendo que el crustáceo crujiente se hunda como un navío sin capitán Sin dinero no hay cru... No, no volveré a cocinar Eres tan ingenuo que me veo obligado a ayudarte Y a llevarme una pequeña comisión, claro Tengo unas espátulas de oro que... Ah, las ondeantes praderas verdes de los campos de medusas Un lugar para disfrutar de la naturaleza en estado puro Con algún que otro picotazo ¡Suscríbete al canal! El calamardo estás bien no no estoy bien cabeza de percebe te parece que lo esté bueno te veo la nariz bastante grande o sea más grande de lo habitual que ya es decir y pareces pegajoso y hay madre te has quedado calvo siempre he sido calvo pero no ves que me han picado por todas partes según el manual de los campos de medusas si tienes varias picaduras de medusa debes tratarlas aplicando una capa densa de gelatina de rey de medusa en la zona afectada el rey medusa vaya entonces te toca partir a la montaña cucheredor y exponerte a una horrible muerte bajo los atroces tentáculos de esto bien tranquilo que al barco te traeré al rey medusa para que te lo restriague es por todo el cuerpo hoy no se juega con las medusas voy a pescar robots soy una esponja nueva me encanta abrir regalos fresco como la brisa de primavera no se juega con las medusas por la brisa de mi debesosar aison perdmate se